Con razón tienes un corazón equilibrista, mitad rayados, mitad madridista El enfrentamiento regio contra tigres no es realista, juega Rodolfo Pizarro y les digo que hasta la vista ¿Cómo? Todos a mi alrededor permanecen callados, vivís en un desierto sin sentimientos hallados A vuestra pasión le ponéis límites vallados y yo tocando el cielo por rayados ¡Qué buena tío! Todos a mi alrededor permanecen callados, vivís en un desierto sin sentimientos hallados A vuestra pasión le ponéis límites vallados y yo tocando el cielo por rayados Eso que acabáis de escuchar ahora mismo es el nuevo temazo que he estrenado hace apenas unas horas Rayados de mi corazón Me haría muchísima ilusión que os pasaseis, le dejaseis apoyo o en laicaso que veáis la canción Que son dos minutos y poco de vuestro tiempo Me la he borrado un montón y todo apoyo se agradece chicos porque es la primera canción que saco Bien recibido, bien hallado, para todos los amantes del fútbol y en especial a los rayados ¡Ojo! ¡Ojo! Refraen de mi padre Prefiero tener un balón en los pies que una cerveza en la mano Hay gente que prefiere a tope Y hablando de la cerveza, quiero que hoy gane el rayado Mau 5 estrellas Bueno 5 estrellitas del rayado hoy Allí más que la Mau se lleva la corona, el tecate y esas cositas Sí, pero aquí es Mau frío Aquí es Mau frío Aquí es estrella Galicia Hoy tendrá que poner la quinta Porque 5 estrellas tiene, una estrella tiene 5 puntitas Pues a ver que pasa, os recuerdo que esta intro la estamos haciendo obviamente antes de ver el partido No sabremos como habrá quedado, pero sí que esperamos Va a ser complicado porque el América juega en casa, tiene todo el aficionado a favor Pero tiene dos bajas muy importantes, una por expulsión y otra por lesión Y es que el América históricamente es uno de los tipos más grandes Y el Monterrey pues viene con la vitola de que bueno, el 2-1 Pero cuida bien Hay que aguantar ahí el desgaste físico Está muy justito la cosa La fatiga del Mundial de Clubes y tal, va a pasar facturilla Pero bueno, lo intentarán a muerte y vamos a ver como termina esta final de apertura 2019 Así que duela a muerte Porque se viene familia Let's go Va a tirar ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo! ¡Qué mal empieza esto, familia! ¡Qué mal empieza esto con toda la afición volcada! ¡Han salido dormidos los de Monterrey! ¡Han salido dormidos, tío! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo, tío! Es que están dormidos, o sea, no están haciendo nada ¡Me pillan frío, tío! ¡Me acaban de empezar el puto partido! Ha sido increíble lo que ha hecho Viñas, ha sido espectacular, ¿eh? Se ha sacado un zapatazo ahí Se ha dado media vuelta increíble Y lo que están rodeando yo creo que es que le desplaza con el culo No, ha sido falta Ha sido golazo Ha sido golazo Ha sido un golazo Ha sido un señor golazo de Viñas ¡Wow! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos a la contra! ¡Eh! ¡Falta! Falta y tarjeta Falta y tarjeta ¡Vamos! ¡Tarjeta amarillita! Bueno, por una fantaja Guido, ¿eh? Con una amarillita para Guido viene bien, ¿eh? Una amarillita para Guido para que se relaje un poquito Es que pega hasta el canentida Es que pega hasta el canentida Es buenísimo, pero... Pero está repartiendo tanto la ida como en la vuelta que flipa, ¿eh? Cota ni pegó allí ¡Bum! Ya se le sacaron al final De la mayor piel que la ha recuperado ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! La ha ido a las manos a Ochoa No ha sido un parador Pero qué buena ha sido, ¿eh? Qué buena que la fuera... ¡Qué buena! Aunque la hubiese desviado un poquillo, papá ¡No! ¡No! Antes de irse, mira Roger Martínez, tío No, este no es el que se iba a ir Se iba a ir otro El que ha centrado ¡Ah! El que ha centrado Madre mía, madre mía Cuando mejor estaba jugando ahora El portero de un canter El portero de un canter Mira qué barbunero, bueno, tío Va a revisar algo, una mano, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Espera, a ver ¡Eh, eh, eh! Amigo Eso, eso es mano Eso es mano o no Claro, no puede ser la jugada Una mano, menos mano Menos mano No, menos mano ¿Es mano, mano? Mano Eso no puede ser gol Es que se ha ayudado, se ha ayudado ¡Oh! Se ha ayudado En este no hay gol No hay gol ¡No hay gol! ¡Vamos! 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 ¡Papá, qué alegría esto, eh! Esto hemos marcado un golazo Hemos marcado un golazo ahora mismo ¡Uh! Te lo estoy diciendo Pero no ¡Uh! ¡Uh! ¡Papá! ¡La muñeca! Pero bueno, por lo menos La ha finalizado, papá Porque ahora mismo Lo que necesita el Monterrey Es finalizar la jugada Y no llegar ahí a medio gas Y perderla No, no, no ¡Uh! ¡Uh! ¡Mino, malo, malo, malo! Esa manita de malo, malo, malo Le ha hecho dar la larga al delantero, eh A Henry ¿Cómo está el partido, familia? ¿Y cómo está la América? Las cosas como son, tío ¿Cómo está chuchando el estadio Azteca, tío? ¿Cómo se da los pasos, tío? Menos mal ahí Y más así o sea que de puerto ¡Vamos! ¡Vamos, malo, malo! Un pavón ¡Vera, vera, pavón! ¡Ay! ¡Norla! ¿Qué has hecho? Ni ha centrado, ni ha tirado Un pavón No hizo nada tampoco en el primer partido Igual Está aquí Mira, mira, pasa la atrás No, no, no No tira Pero es que ni ha tirado ni ha centrado Le vuelve a quedar a Benedetti Sigue Benedetti Y más no más Benedetti Ya salió Benedetti Benedetti ¡No! 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 Increíble, tío Increíble los dos golazos, eh Pero este ha sido espectacular, tío El Monterrey Impreciso Totalmente perdido Sin juegos Sin ideas No le sale nada Y ha salido dormido No puedes ir a la Azteca sin ideas Increíble Ya la línea de 5 del principio Me ha moqueado muchísimo Ha sido, pues, un planteamiento Cobarde Y no me gusta nada Como está el partido No me gusta nada Pero nada, eh Es que lo has dejado aquí Al Perú Y como nadie está ahí 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 Delibro Ahí Y espérate El portero ¿Verdad? Ha dejado a otro Habla a otro El otro También mala suerte Palo Y palo Y palo Y calcao, tío Vamos Menos mal Un palo Tío Es que si ya da el palo Y entra ya Vámonos, tío Que se acabe la primera parte Que se acabe la primera parte Que saquen al Toro Jansen Y que muevan ahí el banquillo Porque así nos van a meter la del pulpo O sea, es que así no se puede, tío Cinco defensas y ninguno está luchando Y ninguno está macho Madre mía Madre mía Lo peor de todo es que vamos perdiendo por 2-0 Y estamos pidiendo el descanso ya Porque es que si no lo metemos Que se ha podido ser hasta hoy Resumen de la primera parte Suma de imprecisiones del Monterrey Sin idea Está perdido el Monterrey Además Decepcionante Totalmente Un ampedraje no valora Yo creo que no hay nadie que esté acertado La iglesia de Monterrey O sea, ni un jugador se salva yo creo, eh Así que, nada Espero que saquen a Jansen Porque la defensa está dejándole tirar a los otros como quieren ¡Ay, Dorland! ¡Dios! ¡Oh! No, la una Se va a Montes Montes ahí al ataque ¡Vámonos! ¡Jansen! ¡Ah! Cruzad allí, hombre Cruzad al otro lado Cruzad al otro lado Qué bien ha subido Montes ahí para arriba, eh Cruzad al otro lado Que pena que haya estado un poco tocada para haber jugado de titular, tío ¡Uy! 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 ¡Pásasela! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Gol! Espérate, espérate ¡Fuera! ¡Gol! ¡Gol! Espérate, espérate ¡Vamooo! ¡Vamooo! Espérate ¡Vamooo! ¡Que ha sido gol, papá! Espérate ¡Que ha sido gol, hostia! ¡Vamooo! Espérate ¡Vamooo! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Familia! Espérate ¡Vamooo! ¡Madre mía! ¡Familia! ¡Qué cagadita! ¡Se ha cajado, papá! ¡Que no es fuera de juego! ¡Que no es fuera de juego! ¡Que no es fuera de juego! ¡Que ha metido Funemori! ¡Que te estoy viendo que Funemori hace cositas! ¡Hace cositas! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Pasa Bayer Largo! ¡Vamooo! 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 ¡Es Jessen! ¡Es Jessen! ¡Es Jessen! ¡Ooooh! ¡Es Funemori! ¡Es Funemori! ¡Claro! Yo desde que pensé que era Jessen ¡Oy! ¡Vamooo! ¡La está liando Roger! ¡Vamooo! ¡Vamoo! ¡Ooooh! ¡Pásasela! ¡Mira que la suele pegar! ¡Que flipas, Pabón! ¡La suele romper siempre! ¡La había hecho bien! ¡Mapá, ha reculado ahí muy bien! ¡Pero el tiro es lo que le ha fallado! ¡Ooooh! ¡Aaah! ¡Lo ha parado Chua! ¡Lo ha parado Chua el corner! ¡Dios! ¡Cómo está el Monterrey ahora! ¡Papá! ¡Es que me parece increíble! ¡Me cuesta creerlo! ¡Ha estado el partido horroroso! Y ahora pues... ¡El América ha pegado el bajón! ¡Y al Monterrey le están saliendo las cosas! ¡Nos vamos a prórroga! ¡Me cuesta creérmelo! ¡Porque lo veía casi imposible! Pero bueno, el fútbol es tan maravilloso que la segunda parte te cambia. ¡Te he dicho que los 15 minutos de descanso, papá, fundamentales! ¡Aaah! 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 ¡Pure Mori! ¡Joder! ¡Estaba clarísima ya! ¡Yo ya lo vi adentro! ¡Esto sería súper épico, tío! ¡Ganar en el Azteca con todo lo que se ha sufrido, eh! ¡Aaah! 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 ¡Uuuu! ¡Que bien lo ha hecho a Ineza, eh! ¡Recalcada Ineza y Charlie está genial! ¡Oh! ¡Aaah! 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 ¡Que lo tire! ¡Pero qué está pasando! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ahora chuchando, eh! ¡Monterrey mermao! ¡A penalti! ¡Madre mía! ¡Qué tensión! Yo no sabía que esto iba a ser así Estoy sufriendo como vamos Que aquí son las 6 de la mañana, por favor Y tengo que editar y subir el vídeo El primero le tira Johnson Que en teoría es especialista tirando penalti ¡Vamoss! ¡Ja слonso, Jajolso y Jajolso y Jajolso ¡Vamoss! ¡Vamoss! ¡Vamoss Tuanoss! ¡Golbrrrrrrr! ¡Vamoss! Rinformos ¡Vamoss your accomplishments! ¡Vamoss! 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 ¡Vamoss!... ¡Me llamo de suerte y... ¡Vamoss! P preparada ¡Qué parada! Vamos, Estefan. Es que es Ochoa, tío. Es que es Ochoa. Es Ochoa. Se ha estirado hasta la otra punta. Como Ochoa te adivine el tiro. Iba bien tirada, tío. ¡Qué parada! ¡Vamos, Roserio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero! ¡Vamos! ¡Rayado! ¡Vamos! Ahora la presión para la América. ¡Toma! Te he dicho que iba a pegar un zurreo. ¡Toma! Te he dicho que iba a pegar un zurreo. ¡Pero un zurreo! ¡Pero un zurreo! ¡Ha salido del campo! ¡Ha salido del campo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho Guido? Acaba de tirar la final. Con lo que ha jugado. Te digo, este va a pegar un zurreo. ¡Vamos, Nico! Te muestra por qué eres el creador oficial de Rayado. ¡Nico, Nico, 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 Nico! ¡Gol! 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 ¡Ya vamos! ¡Si va a no ver! ¡Papá! ¡Aaah! ¡Si va a no ver! ¡Si va a no ver! ¡Para uno de los dos penaltis lo tenemos! ¡Que va a tirar ya, papá! ¡Que va a tirar ya! ¡Que va a tirar ya, Bangeri! ¡Gol! ¡Hemos ganado! ¡Gol! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Gol! ¡Hemos ganado! ¡Papá! ¡Es rayado! ¡No está mi beato! ¡Es rayado! ¡Rayado! ¡Ahí está, campeón! ¡Ya te dije! ¡La quinta! ¡¿Cómo?! ¡La quinta estrella! ¡Mao cinco estrellas! ¡Mao cinco estrellas! ¡Vamos a despedir el vídeo por aquí, familia! ¡Wow! ¡Son las seis y diez de la mañana en España! ¡Impresionante! Y tengo que gritar el vídeo, quiero que lo veáis pronto. ¡Hemos ganado! ¡Bebenos a la suerte! ¡Y ha costado! ¡Creo que ha sido la final más costosa que he visto en mi vida! O sea, así os lo digo. ¡Mohamed, el turco, ha conseguido esa quinta estrella! La liga necesaria. Y familia, suscribíos si no lo estáis, activadme la campanita más que nunca. Dejad un buen like caso. Y a mi padre, seguid también las redes sociales que la tenéis en la descripción. Y muy importante, escuchad Rayados de mi corazón, el temazo que tenéis ahí a tope. ¡A tope! ¡Videoclip! Que es mi primer temazo. ¡Mira ahí, va el gol! Este es el gol de Bambini. ¡Oye, todo, todo tira! ¡Qué tranquilidad, qué tranquilidad! ¡Vamos, Rayados, hostia! ¡Vamos! ¡Vamos, Rayados!